Me llamas para decirme que esta noche solo quieres ser Me meto en tu cuarto y sin complejos para darte sed Peluche, relaja, solitos tu y yo Tranquila que no hay prisa, que me voy quitando la camisa Me llamas porque quieres jugar conmigo, sácate la braga tocándome Quiero que me susurres que te la ponga, no bajes la mirada te quiero ver Esfroto los pechos muy lentamente, te bajo la braga muy suavemente Te voy sirviendo un vaso de mi tequila, eres mi muñequita de trece pina Fija de entanarom, ata de gyalme, mina de roma Volan de close de baby no de boom, es peguin de acariciar mi odom Voy a msa gente esa piel, a figado que de él Piejas en chico, dos pasos, tangas de temer Nosotros disfrutamos haciendo el sex, ella siempre quiere retene el hueso Echamos los polvos de tres en tres, igual con un examen de hipotec Me encanta cuando agarra mi pene, y se traga mi ADN Pasamos escuchando la canción de Shilek, en la casa de SF Yo se lo meto adentro, y ella me arraña como un cangrejo Me llamas porque quieres jugar conmigo, sacate la braga tocándome Quiero que me susurres que te la ponga No bajes la mirada, te quiero ver Me floto los pechos muy lentamente Te bajo la braga muy suavemente Te voy sirviendo un vaso de mi tequila Eres mi muñequita de trece pina Sobre todo yo me coro, soy como una puta lava Si tanto quieres saber de mi me lloras en mi cueva Ya no puedo enumerar a cuantas yo bajé la braga Porque las tengo a todas coladas Estoy cuadrado, y eso es por los tantos culos que al diario he cargado Fuck, 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 everyday Me llaman Cristóbal, color negro, eh, eh, every way No soy millonario, pero te gusto al igual que mi casa Por eso tomamos larios, te beso suavemente Sobre tu cuerpo me convierto en una ligera serpiente Tus gemidos hacen que me comporte como un demente Siento que tu cuerpo está mojado en todas partes Tranquila, no te precipites I go top you, baby, completamente Me llamas porque quieres jugar conmigo Sácate la braga tocándome Quiero que me susurres que te la ponga No bajes la mirada, te quiero ver Me floto los pechos muy lentamente Te bajo la braga muy suavemente Te voy sirviendo un raso de mi tequila Eres mi muñequita de trece pilas Me llamas porque quieres jugar conmigo Sácate la braga tocándome Quiero que me susurres que te la ponga No bajes la mirada, te quiero ver Me floto los pechos muy lentamente Te bajo la braga muy suavemente No bajes la piernas Gracias.